A las 6 y 57 minutos de la mañana seguimos con más de primera página, ven en pantalla al diputado José Guerra, como saben también presidente de la Comisión de Finanzas y Economistas. Estamos hablando del Petro, pero ahora vamos a pasar a otro tema que ha sido noticia en las últimas horas. Usted anunciaba que el Banco Central de Venezuela planea una nueva reconversión monetaria quitándole tres ceros a la moneda, como se hizo en el año 2007. Para que la gente en lenguaje más sencillo lo entienda, ¿qué significa eso y cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, la reconversión monetaria, la palabra viene de reconvertir, volver a convertir. Y básicamente consiste en que una moneda tú le quitas una cantidad de ceros, en algunos casos le ha quitado seis ceros cuando la inflación es muy elevada. En otros casos se ha, digamos, aquí está un billete, por ejemplo, este billete, no sé si lo puede enfocar el camarógrafo, es de Zimbabue, era de 10 millones de dólares de Zimbabue, 10 millones. Entonces cuando hubo la reconversión en Zimbabue le quitaron seis ceros y quedó en diez de Zimbabue. Y este billete, si tú lo puedes ver, está en inglés, pero dice que se emitió el primero de enero del 2008 y tenía expiración en el mes de junio del 2000, perdón, del 2008 igualmente, si el billete duraba seis meses nada más por la inflación. Entonces se reconvirtió y se le quitaron seis ceros. En Venezuela se le quitaron tres ceros. Ahora, ¿cuál es la ventaja que esto tiene? Una sola ventaja, es que te simplifica el cálculo. La gente piensa mejor en números más bajos que en números más altos. No es igual multiplicar por diez, exactamente, multiplicar por diez que multiplicar por un millón. O sea, la lógica de cómo funcionamos los seres humanos es la simplificación. Pero si tú no haces la reconversión monetaria acompañado de otras medidas, te va a pasar lo que pasó en el 2007, que vendieron un Bolívar fuerte, o un país fuerte, o una economía fuerte. Y después del Bolívar fuerte tenemos una hiperinflación. Aquí no hay que hacer ninguna reconversión. Aquí lo que hay que hacer es un plan de estabilización económica que tenga dos objetivos. En primer lugar, parar la hiperinflación, para recuperar el ingreso de los venezolanos hoy arruinados por la inflación, o por la hiperinflación. Y en segundo, que la economía vuelva a crecer. Dina Derek, la economía venezolana en cuatro años ha perdido casi 40% de su tamaño. Es como si tú agarraras el mapa de Venezuela, con una tijera, le quitas Huarico, Apure, Barina y Táchira. Y le quita el 40% del territorio. Así estamos nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con un conjunto de medidas. Hay que tomar medidas. ¿Cuáles? Para restituir el poder de compra del venezolano. Uno, quitar el control de cambio. El control de cambio es un foco de corrupción. Y lo que tiene es arruinada la PDVSA. ¿Pero cree que lo vayan a hacer cuando en algún momento... No sé. ...el gobierno se viene abajo? No, dijo, la palabra histórica fue, si quitamos el control de cambio nos tumban. Y yo le puse coma los negocios que tenemos con el control de cambio. Porque el mejor negocio del mundo era agarrar el dólar de 10, pasearlo por los mercados internacionales, darle la vuelta y el dólar aparecía a, en el mercado paralelo, en Cúcuta, a 200 mil, que es lo que está ahorita. Primera medida. Eliminar el control de cambio y que la moneda flote y que tú, Derek, yo, cualquiera, el camarógrafo, pueda comprar y vender dólares libremente. ¿Por qué no? Porque eso hay en Bolivia, en todos los países menos en Venezuela. Segunda medida. Segunda medida. Ir al Banco Central, al piso 6, gerencia de operaciones monetarias y a la Casa de la Moneda de Maracá y cerrar la imprenta de imprimir dinero de la nada que tiene el Banco Central. Tercera medida. Un plan de inversión petrolera agresivo con capitales privados. ¿Por qué con capitales privados? Porque PDVSA no está en condiciones de invertir un céntimo de dólar en petróleo. PDVSA lo dijo Tarell William Saab cuando encarcelaron a Adelpino y al que era el presidente, que está quebrada. PDVSA tiene hoy una deuda. Ahorita no ha pagado un dólar de los bonos que se vencieron. Desde el año pasado hasta la fecha. Ahorita no ha pagado un dólar. Entonces, tercera medida. Levantar la producción petrolera. Eso que tú vas a exportar parchita, cambures, sombrero, alpargata, va a llegar turismo. Aquí lo que te da plata ahorita es petróleo. Mira, Arubi y Curaçao, que son potencias mundiales en turismo, reciben 3 mil millones de dólares en turismo. Nosotros por petróleo, si aumentamos la producción, podemos producir 10 mil millones, 15 mil millones de dólares adicionales, produciendo petróleo que hoy nos producimos. Esa es la tercera parte del plan. Cuarto, hay que refinanciar la deuda. No podemos pagar la deuda externa tal cual está contratada, porque esa deuda externa fue contratada entre el año 2007 y el año 2012, como si el precio petrolero estén 100 dólares. Eso era lo que va a preguntar el precio, obviamente, a variado. A variado. Pero es que lo peor, Derek, es que entre noviembre y enero, y lo que va de febrero, tenemos 800 millones de dólares en deuda que no hemos podido pagar. No se han podido pagar la deuda. ¿Y sigue subiendo? Bueno, claro, porque este año se vencen 10 mil millones más de deuda. O sea, estamos ahorcados por la deuda externa. Contratados desde el 2007 para acá, hasta ahorita, cuando el precio estaba en 100 dólares el barril. Entonces, hay que refinanciar la deuda externa. Ahora, diputado, siempre cuando esto ocurre, hay quien dice, deberían de dolarizar la economía como sucede en Panamá y Ecuador. ¿Es viable eso o no es viable? Y quisiera también leer algunos comentarios de la gente que puede estar escribiendo a través de arroba primera página. Bueno, esa es la pregunta del día. Déjame decirte lo siguiente, Derek. Yo he sido enemigo de la dolarización por un conjunto de factores. En la primera factor por la cual no estoy con la dolarización es que los países pierden la soberanía monetaria. Es decir, pierden la capacidad de imprimir dinero. Pero llegado a cierto punto, llegado a cierto punto, cuando la moneda pierde todos sus atributos, que la gente no confía en la moneda, entonces la dolarización empieza a ser un factor, a ser considerado. Y te voy a poner este caso. La economía venezolana, Derek, y la gente que me oye, se está dolarizando en los hechos, no por un decreto. Vaya a comprar una batería de un carro. Vaya a comprar el aceite de un carro. Un refresco, diputado. Puede estar una semana en un precio y a la semana siguiente ya está en otro. Vaya, óyeme, vaya a un odontólogo. Vaya a hacerse una operación y le van a poner que tiene que pagar los implementos insumos en dólares. Vaya a comprar un apartamento en Caracas. A ver si lo consigue en Bolívar. Además que el tema del odontólogo, por ejemplo, los implementos vienen de afuera. Todo es importado. Mira, y tú sabes el caso más extraordinario que yo vi. La hija de una compañera mía de la parroquia del Valle tuvo un accidente y se murió. Y tuvimos que hacer una vaca para conseguir 100 dólares porque la funeraria ubicada en el paraíso estaba cobrando, era 100 dólares por el entierro. Se está dolarizando porque el Bolívar pidió todos sus atributos. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora de la dolarización? ¿Cuál es la ventaja? Porque te dije los aspectos negativos. Perdemos la soberanía monetaria, quedamos sin instrumento de política monetaria. ¿Cuál es la ventaja de la dolarización? Usted adopta ahorita el dólar. En este momento, mañana en Venezuela, por un arte de magia, y yo le aseguro que la inflación se pone en 1 o 2% anual el mes próximo. ¿Por qué? Bueno, porque tú no puedes emitir dólares. Tú puedes emitir bolívares, pero no puedes emitir dólares. Entonces, todos los precios se referencian con el dólar. Entonces, si tú vas a comprar este equipo celular, que aquí te puede costar 700 dólares, 500 dólares, y aquí te lo quieren vender mil, bueno, tú lo importas. Entonces, el que produce aquí, perdón, el que lo vende aquí no lo va a poder vender más caro. Entonces, el dólar te crea una disciplina, que es lo que ha pasado en Panamá, en Ecuador, en El Salvador, y todas las islas del Caribe que no tienen moneda propia, porque para tener una moneda mala, mejor no se tiene. No se tiene. Diputado, hay comentarios. Por ejemplo, aquí pone Omar González. Dice, diputado, ¿cómo puede vivir una persona con tres salarios, dos para un kilo de carne, uno un cartón de huevos, cero compra o se compra una empanada al día y la familia qué va a comer? Bueno, le pregunto allí y me gustaría que le contestara lo más breve posible, porque ya el tiempo va premiando. Y también, aquí le escribía a Juan Carlos Suárez, dice, refinanciar la deuda y buscar financiamiento internacional con el FMI y su receta, ya se hizo en el pasado y fue la ruina de Venezuela. ¿Cuál sería la solución distinta que haga fuerte la economía según el diputado Guerra? Bueno, para empezar, yo no estoy proponiendo un plan tipo Fondo Monetario, estoy proponiendo un plan de estabilización. Lo que propone el Fondo Monetario es un plan de ajuste macroeconómico que algunos países lo tienen. Por ejemplo, Bolivia tiene un plan con el Fondo Monetario, lo que pasa es que le da pena decir lo que lo tienen y Nicaragua también tiene un plan con el Fondo. Proponemos algo superior a eso. Ahora, ¿cómo hay una persona con eso? No puede vivir. Y usted va a poner mi caso personal. Yo me gradué en Economía en el año 1984 y comencé a trabajar en el Banco Central en el año 85. Y entré trabajando y ganaba 4.500 bolillas en mi primer saldo. Eso eran 300 dólares. Me retiré en el 2005, 20 años de trabajo en el Banco Central. Y llegué a ganar 1.500 dólares. Eso era mi sueldo. Ahorita mi pensión son 200 dólares, 200 dólares si la calculamos al dólar Dicom de 25.000. Y se transforman en 20 dólares si la calculamos al dólar paralelo, que es el dólar que yo pueda acceder y que todo el mundo pueda acceder. Después de 25 años de trabajo, de 30 años de experiencia, con posgrado, que me lo pagó el Banco Central a mí. Me lo pagó. Me dijo aquí tiene una beca de 20.000 dólares y vaya a estudiar y regrese para que trabaje aquí. Y fui y regresé a trabajar. Y después de eso estoy ganando 20 dólares. ¿Tú sabes cuánto gana un general del ejército? No tengo idea. Gana. En el tipo de cambio paralelo, 20 dólares. ¿Cuánto gana un médico? Derek, 10 dólares. Ha sido todo el retroceso, diputado. Estamos arruinados. Parece que tiene que ser un plan económico para parar esta ruina creada por el Banco Central y el gobierno que se llama la hiperinflación. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Y me saluda a mi gente del Valle, de Coche, ¿vale? Por favor. Recojan la basura en el Valle. ¿Qué le pasa a la alcaldesa de Caracas? ¿Qué tiene a la gente abandonada en el Valle? Bueno, allí deja la pregunta al aire. Vamos a estar pendientes de los anuncios económicos. Este tema da para muchos. Diga rápidamente sus redes sociales para que la gente lo siga. Sí, mis redes sociales es en el Twitter, arroba José A Guerra. Y el A es en honor a un tío mío muy querido, mi tío Ángel. Ahí está. Brito. Bueno, ahí está. Gracias al diputado José Guerra por estar con nosotros siempre al día de materia económica. Estén atentos a los anuncios y a lo que él pueda colocar a través de su cuenta Twitter. A la pausa, son las 7 y 7 minutos aquí en primera página. Ya volvemos, no se parte.